Luego lo comentamos porque tenemos que saludar a Rocío Monasteri. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Vox ha presentado una iniciativa para que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, pero se ha encontrado con el rechazo frontal del Partido Popular, que dice Isabel Díaz Ayuso que esto es una utopía. ¿Por qué parece que no es una prioridad este tema? ¿Qué es la educación de 0 a 3? ¿Qué es la educación de 0 a 3? Como por ejemplo, comisionados, observatorios, pagar asesores, coches oficiales, edificios carísimos de alquiler, agencias de transparencia, etc. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se redirija el gasto de lo que no es fundamental, entre otras cosas, a pagar a 136 diputados aquí en la Asamblea de Madrid a 5.000 euros al mes, con la mitad de diputados tenemos de sobra, y ese dinero que sale del bolsillo de todos los madrileños, lo dediquemos a ayudar a las familias que tienen hijos, que realmente lo tienen muy difícil este año, porque les están subiendo el gas un 30%, la luz, que ya lo hemos visto en la factura, la inflación que está en 4 y que yo creo que puede llegar a un 5 y pico, la cesta de la compra, esto es la compra del supermercado de todos los días, la gasolina, el precio de alquiler de la vivienda. Entonces, ¿en qué podemos ayudar desde aquí, la Comunidad de Madrid, el gobierno, que realmente tenga un impacto en la economía, en las familias, en los que tienen hijos que son los más vulnerables a la crisis? ¿En qué? No es en hablar del cambio climático, no es en hablando de género, no es hablando de descarbonización, no es dedicando dinero a sentas de bicicletas, es pagándoles ese 13% que es la educación, el 13% de la renta que tienen las familias en España se va a educación, en otros sitios de Europa el 5%. En esto es en lo que tenemos que estar yo, voy a hacer un esfuerzo en explicar esto al gobierno, yo creo que lo van a entender, porque lo que estamos aquí es para ponernos al servicio los madrileños, para ayudarles a prosperar, a salir adelante, a los 25.000 jóvenes que tenemos sin plaza de FP, que ahora mismo están en su casa, sin plaza de FP y sin poder trabajar, con un 37 y pico por ciento de paro en toda España entre jóvenes. Si no estamos en esto, si no estamos en esto, ¿para qué estamos los políticos? ¿Para la Agenda 2030? Yo creo que no. Entonces, esto es algo prioritario y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por explicarlo y porque la señora Díaz Ayuso al final, pues vayamos juntos, saquemos estos presupuestos y los madrileños puedan salir adelante, que es de lo que se trata. De esos 23.000 millones de euros que usted nos acaba de comentar, no sé si han hecho el cálculo de cuánto sobra. Mire, a nosotros en subvenciones, chiringuitos, políticos, asesores, diputados que sobran en la Asamblea de Madrid, observatorios, hay mil millones que podemos estudiar seriamente si de verdad tenemos que dedicarlos a eso. Pero no vamos a ir a posiciones maximalistas. Con que tengamos 400 para la educación gratuita nos basta, porque con eso pagamos a todas las familias que hoy se quedan fuera. Se quedan fuera y son muchas veces las madres que con un sueldo muy bajo llega un momento que no les merece la pena trabajar porque tienen que pagar 500 euros de guardería. Es que con los sueldos que tienen muchos padres, que son 1.100, 1.200 euros, si tienen que pagar 500 euros de guardería, díganme cómo lo hacen. Más el alquiler, más el gas, más la luz, más la gasolina, más la compra del supermercado. ¿Cómo se hace? Entonces, en esto es en lo que tenemos que estar, en hacer cosas que ahora no son prioritarias. Entran los fondos europeos, redirigamos bien esos fondos, utilicemos bien para que lleguen de verdad las pymes también, no solo las grandísimas empresas. Y pongamos a todos los gobiernos a trabajar en lo que es prioritario. Y ya está bien del gasto político, ya está bien de dedicarse al bienestar de los políticos, ya está bien de dilapidar los recursos en lo que no es fundamental. Y en estos parlamentos autonómicos que son carisísimos, que le cuestan muchísimo al contribuyente, dediquemos los recursos de verdad a lo que resuelve a la gente el día a día. Yo lo que quiero es que al final de mes, cuando las familias vean y hagan las cuentas, se acuerden de que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado poniendo todos los recursos para ayudarles. Y esto es lo fundamental. Aquí no se vive por hablar de género, no se vive por hablar del cambio climático, eso no te mejora la vida, eso no te arregla la cuenta al final de mes, eso no te resuelve la educación de tus hijos. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, los países que salen adelante, los países que son líderes, son aquellos que invierten en educación, en tener y en dar a todos una oportunidad para que, da igual cuál sea tu origen social, dónde hayas nacido, puedas llegar donde tú quieras, por mérito y esfuerzo. Si de verdad creemos en el mérito y esfuerzo, si de verdad creemos que tenemos que estar para dar ese impulso y ese ascensor social a todos, tenemos que estar invirtiendo en educación. Y por eso Vox lo defiende. Rocío, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, a mí me ha sorprendido de sus palabras, porque me reconozco un ignorante en el asunto. Resulta que cuando tú estudias la ESO, llegas al bachillerato y te tienes que cambiar de colegio, porque ese colegio ya no puede estar concertado y si no tienes dinero para pagar, te tienes que ir del colegio. ¿Eso es así? Sí. Sí. Eso es así, en los colegios en Madrid concertados, no se cubre el concierto en bachillerato 1 y 2. Entonces los chicos de 16 años, pues hay un momento que si sus padres no pueden pagar ese colegio concertado, tienen que irse a otro colegio. Eso, pues yo creo que no nos lo podemos permitir. Además en Madrid, que presumimos de ser la locomotora de España, la que crea riqueza, la que sale adelante, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo podemos tener 25.000 chicos en su casa que ni estudian ni trabajan? Porque no ha habido plazas de FP. Cuando las empresas nos están diciendo que les falta gente para trabajar de ferrayista, gente que les falta de cocinero, gente que les falta de... ¿Qué está fallando para que esa transferencia entre las empresas y las universidades, los estudios, la FP funcione? No podemos fallar en esto. No podemos tener a 25.000 jóvenes en Madrid en su casa sin hacer nada, porque no ha habido plazas de FP y porque no tienen tampoco los recursos para pagarlas en otras escuelas. Si les diéramos un cheque, un cheque escolar a esos padres y a esos jóvenes para poder dirigirse a esa escuela o a esa escuela de FP para poder seguir con sus estudios, resolveríamos este problema. Yo creo que no estamos pidiendo mucho, estos son 400 millones aproximadamente, el presupuesto de la Comunidad de Madrid son 23.000. De verdad, a mí me daría vergüenza tener que salir a los barrios de Madrid a decirles a los madrileños que no hemos sido capaces de sacar esto y que estamos dedicados a cosas que no son fundamentales. Lo que se debate en este Parlamento muchos días es vergonzoso, es vergonzoso. Estamos hablando de género, de brecha de género y no ayudamos a las madres que necesitan trabajar, que necesitan trabajar y que tienen un niño de menos de tres años y lo tienen que dejar en una guardería y pagan 500 euros, pero que estamos haciendo mal. En esto tenemos que estar, en esto va a estar Vox, yo creo que lo vamos a luchar de corazón por todos los madrileños y yo creo que la señora Díaz Ayuso esto lo va a entender y generosamente va a ceder en esto porque no está cediendo ante Vox, lo que está haciendo es ayudar a las familias madrileñas que yo creo que ese es el trabajo de una presidenta de la Comunidad de Madrid. Doña Rocío, en esa petición de que las guarderías de 0 a 3 años sean gratuitas para esas madres y esos padres que necesitan trabajar y poder dejar a sus hijos en un lugar seguro y protegidos, la izquierda se ha debido quedar noqueada porque claro, que sea justamente Vox el que pida un reconocimiento a la educación pública, al apoyo público de la educación, etcétera, etcétera, les han cogido con el paso cambiado. Bueno, mire, a la izquierda le coge con el paso cambiado porque la izquierda no defiende ya nada y hablan tanto de los derechos de la gente, de la igualdad de oportunidades y luego no votan, no van a votar a favor de una propuesta que dice que la educación tiene que ser gratuita. La izquierda ya solo responde a las élites globalistas, está en la agenda 2030, está haciendo trabajo para esas macroorganizaciones que están por encima de los estados y son la izquierda caviar, esa que nos habla de la igualdad de oportunidades de todos mientras que ellos viven como reyes. Viven como reyes no porque hayan trabajado y se lo hayan ganado, sino porque cuando llegan al gobierno expolian a los que están bajo sus órdenes y bajo su gobierno, que eso es lo que sabe hacer la izquierda muy bien, traer miseria, traer ruina y atracar los recursos de todos aquellos que se lo ganan con su trabajo, con su esfuerzo y con su mérito. La izquierda nunca llega a la casa de Galapagar sin haber trabajado en su vida, de verdad, sin haber sabido lo que es una nómina, sin haber sabido lo que es trabajar de verdad. Y nos vienen a dar lecciones a todos. Esa es la izquierda. Y esa es la izquierda que probablemente hoy vote no a favor de nuestra propuesta, porque ya no creen en nada. Nosotros sí creemos en la igualdad de oportunidades, nosotros sí creemos en el ascensor social y nosotros sí queremos dar a cualquier niño en España, ya ahora en Madrid, que nazca en el barrio más pobre, la familia más pobre de Madrid, la oportunidad que con mérito, con esfuerzo, aunque sus padres no se lo puedan pagar, queremos dar la oportunidad de que llegue donde quiera llegar. Que pueda prosperar, pueda estudiar, pueda tener una carrera, pueda tener un trabajo, pueda crear riqueza. Y este es el sueño que tiene Vox. Y esto es en lo que tenemos que estar. Y si no estamos para esto, cerremos el Parlamento y vayámonos a casa a todos los políticos, porque entonces no servimos para nada. Paso con José María Francás, que también quiere hacerle una pregunta, pero no quiero dejar de pedirle una opinión, un comentario, sobre esa noticia que hemos conocido de que la princesa Leonor no pudo venir el 12 de octubre porque tenía una fiesta care y un striptease en el colegio donde se está educando en Gran Bretaña. Bueno, yo creo que nadie sabía que esa fiesta estaba prevista ese día. Yo estoy segura que la princesa Leonor habría estado encantada de estar en el desfile con todos los españoles gritando ¡Viva España! Y los españoles habríamos estado encantados de ver a la princesa Leonor ahí, que siempre nos ha gustado y es a los que siempre aplaudimos en el desfile, no como cuando pasa Sánchez que parece que no fue muy aplaudido ni muy querido. Yo también espero que entendamos y todos los españoles entiendan cómo se está imponiendo una agenda a nuestros niños, que es esa agenda 20-30 que nos quiere contar que no somos ni hombres ni mujeres, que quiere adoctrinar a nuestros niños, que quiere decir que el deseo está por encima de lo que somos y desde luego nosotros ahí estamos frontalmente en contra. Se tiene que acabar el adoctrinamiento de los niños, se tiene que acabar la ideología de género, tenemos que recuperar el humanismo, tenemos que recuperar la esencia de lo que somos y recuperar los valores y en eso va a estar Vox. Y los españoles deben saber, Rocío sin duda, que su futura reina está educándose en un colegio que defiende exactamente lo contrario. José María Francás. Sí, Rocío, ¿qué tal? José María, sobre el tema de educación, el diagnóstico que has dicho me parece que es indiscutible, es lo que hay. Tiene bastante que ver con que la ESO se llama educación secundaria obligatoria y obligatoria quiere decir gratuita en la legislación española y por tanto a partir de ahí, can piquipuí que se espabilen y lo cual es una locura porque pasa lo que pasa, que tienes que sacar a los niños del colegio si no tienes para asufragar y buscar un instituto que te los acoja. A mí lo único que me preocupa del planteamiento que has dicho que me parece perfecto es que fomentar para mí la educación de cero a tres años no sé si es buena cosa. Evidentemente es una necesidad para el que tiene que trabajar y habría que ver cómo ayudarles. Pero el fomentar que eso sea una etapa, diríamos, universalizarlo, me da mucha grima, sobre todo viendo los profesionales que tenemos en la enseñanza pública y las directrices que cada día más desde el gobierno se están imprimiendo a la enseñanza pública, que son terribles. Mire, nosotros no defendemos que sea obligatoria la enseñanza de CERVA 3. Pero la realidad es que, y le cuento mi caso, yo tengo cuatro hijos y yo tenía obras en todos los sitios de España y tenía que ir a esas obras y a los hormigonados y a la dirección facultativa y yo no podía fallar. Y necesitaba una guardería para poder ir y volver en el día y recoger ese niño a una hora y era muy complicado. Entonces, los padres no dejan a los niños por gusto en esas guarderías. Muchos los dejan porque no les queda más remedio. A todas las madres nos encantaría estar con los niños todo el día pegados. Todo el día pegados. Pero la realidad es que la vida de hoy no te lo permite. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a esas familias a que los que no tengan recursos se les pueda resolver el problema, los que tengan que trabajar se les pueda resolver y mejorar los profesores, mejorar esas guarderías. Para eso tenemos que estar. Y, por supuesto, tenemos que ayudar a las familias que tienen niños para que tengan uno más, porque lo que tenemos es una crisis brutal de natalidad en España. Y esta es una buena medida también, porque, oiga, cuando yo hablaba el otro día en Puente Vallecas con un chico, le decía, bueno, hay que animarse a tener un segundo niño. Él tenía uno. Y me decía, pero Rocío, ¿cómo voy a tener un segundo niño? Si es que no me da el sueldo con los 500 euros de guardería que estoy pagando. Si es que yo querría, si yo creo en la familia, si yo quiero tener una familia como era la mía, con cinco hermanos, pero con uno ya no me da. Entonces, estas son políticas también de natalidad. Son políticas que promueven que las familias animen a tener uno más. Y esto es una prioridad para España hoy, que no tenemos niños, que no nacen niños. Claro, es que la izquierda y los que suscribe la Agenda 2030, entre otros el Partido Popular, están en resolver esto con inmigración. Y no ponen ninguna pega a la inmigración ilegal, porque les tengo que recordar que la Comunidad de Madrid pagamos cada plaza de Mena a 4.700 euros al mes. Es decir, tenemos 4.700 euros al mes para pagar a uno de estos menas que luego va con machetes a atracar a los niños al Parque del Oeste y no tenemos para resolver los 500 euros a esa familia que tienen que trabajar los dos, padre y madre. A mí esto me lo tienen que explicar, ¿eh? Me lo tienen que explicar, y sobre todo eso lo tienen que explicar a los madrileños. Y la opción de que esos 500 euros, en vez de ir a una plaza de guardería, fueran al padre o a la madre, que como bien has dicho, estarían encantados de estar todo el día con sus hijos. Es mucho mejor de 0 a 3. Nosotros proponemos también una desgrabación para aquellos, claro, que para aquellos que tengan cuidadores de mayores o de niños a su cargo. Eso también es algo que hemos pedido, lo pedimos en los anteriores presupuestos, y ahora también estamos hablando de eso, y eso es fundamental, porque hay muchas familias que no solo por el cuidado de un niño, hay familias que tienen que dejar de trabajar el padre o la madre porque tienen a un mayor con el cemeral, que no quieren llevar a una residencia, le quieren cuidar y le quieren dar todo el amor hasta el final de sus días. Y nosotros defendemos que también tenemos que proteger a esas familias. Por lo tanto, sí que hay que contemplar una desgrabación para todos aquellos que tienen cuidado de mayores o de niños a su cargo, y eso resolvería lo que me está usted diciendo, que quien no quiera llevar una guardería al niño, tenga una bonificación para poder pagar a esa persona que le ayuda en casa o que le ayuda con lo necesario para poder hacer lo básico. Bueno, pues en esto estamos, en estas políticas estamos, y yo creo que esas son las fundamentales y son las que los madrileños nos van a agradecer, no solo los que votan a Vox, sino yo creo que todos, yo creo que hasta los que votan a la izquierda habrán visto que la izquierda ya no defiende nada, y que aquí los únicos que estamos protegiendo a las familias y a los madrileños somos en Vox. O sea que por eso tantos de la izquierda también nos están empezando a votar. Hola Rocío, ¿qué tal? Soy Raquel Tejero. Te quería hacer una preguntita acerca de lo que estábamos comentando, que la izquierda tampoco estaba de acuerdo con esta propuesta vuestra, que a mí me parece, tengo que decir, totalmente lógica, y me parecería que sería de gran ayuda, y sobre todo de cara a la igualdad que defiende la izquierda, acerca de que las mujeres no pueden incorporarse al trabajo, precisamente creo que esto es una de las medidas que se deberían tomar. Me llama la atención que nos hayan puesto de acuerdo con Vox en este asunto, cuando el propio partido metió esta iniciativa dentro de las elecciones en el año 2020, formaba parte de su programa electoral. ¿Ahora han votado en contra? ¿O sea, simplemente es porque lo habéis propuesto vosotros y no ellos? Bueno, Raquel, eso pasa con frecuencia, ¿no? El sectarismo en España lleva a que a veces medidas que son buenas para los españoles no salgan adelante. Y la izquierda, por desgracia, está en ese sectarismo que le ciega la visión y que lo único que trae es atraso, es falta de prosperidad, es miseria y es ruina, ya lo hemos visto en otros países, ¿no? Entonces, si fallamos en lo básico, la política pasa a ser un rifirrafe en que salen vídeos muy divertidos con frases ingeniosas entre la señora Díaz Ayuso y la señora médico y madre, pero no arreglamos absolutamente nada del día a día de los madrileños. Entonces, en lo que hay que estar es en la gestión, en las ideas que de verdad sacan adelante a las familias y a las pymes y a los autónomos y crean riqueza para salir adelante. Y estar además con un concepto no de autonomías que se enfrentan unos a otros, sino de un concepto de medidas que se tienen que sacar en España, a nivel de toda España. El señor Feijóo recientemente ha propuesto la medida de la educación gratuita de 0 a 3. Es inexplicable que el Partido Popular en Galicia defienda una cosa, en Madrid defienda otra y en Andalucía defienda otra. No, no se puede entender. Entonces, de verdad, tenemos que concentrarnos, enfocarnos en gestionar bien los recursos de los madrileños, en dejarnos de agendas progres y agendas de izquierda como es la Agenda 2030, que no es más que el libro rojo del comunismo reeditado por unos progres que encima son los que se someten a las agendas globalistas. Y yo invito al Partido Popular que abandone la Agenda 2030, que se deje de complejos frente a la izquierda y que empiece a hacer política de verdad con mayúsculas, política de las que saca a España adelante. Y no le estoy hablando de Madrid solo, le estoy hablando de España, de España. Políticas de defender nuestra patria, nuestra nación. Políticas en que dejemos lo identitario de género, el cambio climático y cosas que ahora mismo no dan de comer a la gente. Y pongámonos a resolver esta crisis que tenemos delante, que tenemos una crisis de identidad, una crisis como nación y una crisis económica, que se puede resolver cuando esté gobernando Vox. Y dentro de esa crisis, Rocío, le quería preguntar por esa reforma para facilitar a todos los menas acceder a un permiso de residencia y de trabajo, lo que implica regularizar a más de 10.000 menas. ¿Qué es lo que va a crear, aparte de un efecto de llamada, impulsar la inseguridad? Bueno, mire, en Marruecos, con 17 años, los chicos tienen que ir a la mili. Los padres de sus niños, ¿qué creen que van a hacer? Van a pagar a las mafias 4.000 euros o más, ¿para qué? Para que crucen en una lancha al estrecho y vengan aquí, porque aquí, si están en la Comunidad de Madrid, les van a dedicar 4.700 euros al mes por mena. Y Sánchez va a regularizar a 15.000 menas para que puedan trabajar. Es decir, el inmigrante ilegal que viene cumpliendo con todo, que está haciendo cola durante días, que está esperando sus papeles, a ese no. Le resolvemos el problema. Pero el inmigrante ilegal que cruza la valla de Melilla, que le clava un garfio a un guardia civil, que está con machetes en el Parque del Oeste atacando a nuestros jóvenes, a ese le premiamos con la regularización y con 4.700 euros al mes desde la Comunidad de Madrid. A mí que me digan si esto es un efecto de llamada, sí o no, yo creo que sí. Entonces, el gobierno de Sánchez tiene que dejar de hacer efecto de llamada y desde la Comunidad de Madrid tenemos que cerrar aquellos centros de menas como el centro de Batán y repatriar a esos menas el gobierno de la nación, que donde tienen que estar es con sus padres, con sus padres porque son menores, porque son menores. Y si quieren venir a España, que vengan de forma legal, que siempre serán bien recibidos, como hemos recibido siempre a nuestros hermanos de Hispanoamérica, para que vengan aquí a trabajar y a prosperar. Todo aquel que se integre, que venga a trabajar, que venga a criar riqueza, que venga a tener un futuro, será bien recibido, pero de forma legal, no ilegal. Pues Rocío Monasterio, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Gracias, Rocío.